Que no hablen así de mí, que ustedes no me conocen, ni queremos conocerlo. No. ¿Va a entrar? Digamos que estoy nuevo por acá, pero es que no se abrí la puerta. Buenos días, ¿usted es nuevo o va a trabajar por acá? Lo que pasa es que la llave es digital. ¿Y si mejor espera que llegue y le abra entonces? De verdad. ¿Este tipo será un nuevo vecino o es un vagabundo? Porque es con esta delincuencia hoy en día, de verdad. Si es un nuevo vecino, estamos descayendo como sociedad. Y no hablen así de mí, que ustedes no me conocen, ni queremos conocerlo. No. Adiós. ¿Aló? Ah, ¿cómo está, señor Rómulo? ¿Cómo es eso que no le hemos pagado la renta de este mes? No, si yo mandé ese dinero, yo mandé ese dinero, debe ser un error. Sí, 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 revisa el banco nuevamente. Mira, intente revisar el banco de nuevo y yo le devuelvo la llamada, ¿vale? ¿O qué? No, amor, recuerda que estamos en saldo negativo, seguramente no le cayó el dinero. Vas a tener que decirle que nos espere por lo menos una semana o más. Ay. No tiene dinero. El zoológico estaba como aburrido. Sí, no, de verdad. Uy, es el señor Rómulo de nuevo. ¿Aló? ¿Cómo que no le ha llegado el dinero? Eh, no, 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 es que debe ser un error del banco, sí. Eh, ¿qué? ¿Que le debemos dos meses? Eh, nosotros nos vamos a encargar de eso, sí, 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 sí. Ya mismo, sí. Ay, pero que insistense la de este señor. Y ni siquiera viene a ver los apartamentos, estará forrado de plata. Sí, sí, bueno, chaco. Buenas tardes, Marcelo. Y usted, ¿qué hace aquí? ¿Cómo está mi nombre? Ah, yo soy Rómulo. Acá me habló por teléfono. Es que vine a dar una vuelta en los apartamentos a ver que he continuado no me encontrato. Y vas a tener que desalojar ahorita a mí. Buenas tardes. Buenas tardes, señorita. No, 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 yo no tengo dinero aquí. No, 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 señorita, yo no vengo a robar, vengo a hacer un depósito. No, 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 los depósitos menores en Ventanilla. Aquí, solo depósitos importantes. No, 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 es que yo soy dueño de una empresa muy grande. Sí, mire, mire, no me hagas perder el tiempo, mejor retírese. Váyase. ¿Ya? Muy grosor esto. ¿Verdad? ¿Sí, jefe? Frida, corriste a la persona que entró hace unos momentos al banco. Ay, sí, jefe, ni me lo agradezca. Era un mugroso. Solo quería llamar la atención. No, 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 no. ¿Cuál mugroso? Esa persona era dueña de una empresa multimillonaria. Y nuestro mejor cliente. Jefe, lo siento mucho. Lo siento, Frida, pero voy a tener que despedirte. Disculpe, no tengo nada, no tengo dinero acá, se lo prometo. No, no, yo vengo a hacer un depósito. Ah, tranquilo. Es que acá se hacen solamente depósitos grandes, ¿sí? Ese depósito pequeño lo hace afuera por taquilla como las personas normales. Sí, yo vengo a hacer un depósito grande. Es que yo soy dueño de mi empresa. Mire, señor, no me haga perder el tiempo. Sí, aquí tenemos bastante trabajo y estamos ocupados. Por favor, retírese, sálgase de acá, ¿sí? Por favor, ya, ya, salga. ¿Aló? Andrea, corriste a la persona que estaba hace unos momentos en el banco. Ay, sí, no me agradezca, jefa. Ay, yo le digo una cosa. Ese señor era un mugroso y nos iba a hacer perder el tiempo. Pero tranquila, que ya yo me deshice de él. No tienes idea del problema que nos metiste. Ese es el dueño de una empresa multimillonaria, nuestro mejor cliente. Lo acabas de correr como si fuera una basura. Ay, jefa, perdóneme, yo no sabía. Lo siento, Andrea, pero estás despedida. ¿Cómo te va a dar un agua? No te puedo vender una botella de agua. Ah, no? ¿Cuál es la botella más cara que tienes? Dámela. Por favor, señor, tú no tienes pinta de que no puedas pagar esa botella. ¿Dámela botella? Sí, señorita. ¿Cuál es su botella más cara? Le tengo esta. Le va a encantar, maravillosa, 5 mil dólares. Perfecto. Tenga mi trajeta. A ver, listo. Rechazada. Pásala de nuevo, seguramente en el banco. ¡Ey, señor! Esto me va a costar mi trabajo. Yo te la pago, no te preocupes. ¿Cómo la vas a pagar tú? Yo te la pago, pásala. Confía. ¿Pasó? ¿Pasó? ¿Tú en la tienda de allá? Sí. Yo soy el dueño. ¿Ahora sí me puedes dar el agua? Sí, señor. Claro, claro. Yo te voy. Sí, señor. Yo te voy. Yo te voy.